No me busques por a quien le puedo fallar A la niña que ahora está en tu lugar No vengas a confundirme, no me pongas a pensar Si me dices que me amas, algo va a pasar No me busques por a quien le puedo ser y bien Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques por a quien soy un inseguro Y otra vez lo dejaré todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques por que pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios me los debes a besar Mejor vete o la voy a lastimar No me busques por a quien te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión Tú no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques por que puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques por que soy un inseguro Y otra vez lo dejaré todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido O una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscar el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque Tal vez porque no ando al 100 Les prometo buena cara No se encuentra Igual que en los viejos tiempos No se encuentra No se encuentra No se encuentra El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto, se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Tal vez, alguno de los dos ya esté casado Dormiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez, éstamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida, yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Y estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos Ni nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Por última vez Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos Ni nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Por última vez Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo tus explicaciones Del por qué Del por qué hoy A ti soy nada Probablemente Probablemente Que digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y solo No observarte No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo Que siempre me tuvo a tu toco Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Ese día que pongo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha raza Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor Buscaras en otra parte Y en vez Y en vez De eso dijiste Que tú veías Esta vida conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial Para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones que conocieron Por redes sociales Esperemos lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estarlo Aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Comenzamos que esto Que ya por nombre Me dejé llevar ¿Ese es la María Chello? Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Y el culpable Y el culpable aquí soy Ya lo nuestro funciona Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y pasión dominada Nuestros momentos No me faltó Y la afición por tenerte Fue creciendo Pude Palmarse atrás Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Muchas, muchas gracias Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Se me olvidaba Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Ay, Diosito Algo muy especial Para todas las fans Yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por siempre Estar para mí Todas las chulas Que saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Me va a disculpado Me va a disculpar Me va a disculpar Señora Pero no recuerdo Y discúlpete Y discúlpeme el atrevimiento ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminaba Y que caminamos juntos Y que caminamos juntos En la mano Y que caminamos juntos En la mano ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto Se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Que es nada más Cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Pues no te importa Si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te amo Me están sobrando Los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si nunca te haces De ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Contigo Y no es venganza Ni record Ni mucho Menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene Arreglo Parece que hacerme llorar Me alimenta el ego Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Contigo Y no es venganza Ni record Ni mucho Menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene Arreglo Parece que hacerme llorar Me alimenta el ego Saludos a todos nuestros fans Este día es para ustedes Puro grupo Tal vez Que uno de los dos Te has te casado Dormiendo en el lugar Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después Después De ti Ya no Volví a ser El amor Me siento Culpable Me acuesto Con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo Con ella Soñando Contigo Después De ti Ya no Volví a ser El amor Te juro Mi vida Desde que te fuiste Ya no soy Quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Después de ti Ya no Ya no Volví a ser El amor Me siento Culpable Me acuesto Con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo Con ella Soñando Contigo Después De ti Ya no Volví a ser El amor El amor Igual a Dios, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados, al calor del pecado Por eso tu alto dolor, donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas quedarme, sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tu, ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro La tempestad, pasará, y al despertar solamente serás una plinga de lluvia Si, si, si Por eso cual dolor, hace tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas quedarme, sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tu, ya no vives en mi Si piensas que sin ti, si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro La tempestad, pasará, y al despertar solamente serás una plinga de lluvia Bueno, adiós Creo que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes, porque te lo digo, porque como siempre, mirarte es la parte Que mejor te sale, no me lo confirmes, ya se que te vale Y tienes razón, y quieres ganar, ya somos adultos, deja de jugar Te advierto, que me queda muy poco de bienes que cuento No, 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 no me pidas que me calle, que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos, y yo con mirarte no siento nada No, no me pidas que me calle, que te van a oír, no me da la gana Solo te vengo a exigir, respeto, mejor te dejo Otro error y punto, yo mejor me alejo Te advierto No, 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 no me pidas que me calle, que baje la voz Yo lo he dado todo por nosotros dos, y yo con mirarte no siento nada No, no me pidas que me calle, que te van a oír, no me da la gana Solo te vengo a exigir, respeto, mejor te dejo Otro error y punto, yo mejor me alejo Otro error y punto, yo mejor me alejo Música ¿Cómo le haré para ser el único dueño de ese enorme corazón? Que no tiene llenadera ni límite en el amor Que enamora y al final deja clavada una espina Música Eres mujer que se mete con el primero, que te llama la atención Te entregas a lo que sea, ya con tu mala intención Eres hierba, venenosa, infectas a quien te pisa Mejor solo y me evito ese dolor Y tu boca y el razón, para el amor no hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor, pero no eres nada seria para darle continuación Porque a cualquiera hipnotizas con tus caderas hermosas Música Ya para qué estar siguiendo tu camino, no vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta pura mortificación Al fin que como tú hay muchas, no batallo pa' esas cosas Música Me despido de esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música 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 Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza, que siempre me tuvo a tu toco Probablemente, esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado, no se borran los momentos Y se veía tantas veces, dudo que te olvides Y es eso, probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Mucha, mucha gracias Guadalajara Probablemente, y esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Y es que no logro olvidarte, no se borran los momentos Y es que no logro olvidarte, no se borran los momentos Y se veía tantas veces, hubo que te olvides Eso, probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Me hubieras dicho, que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez, te hubiera dicho, que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo Y como yo, si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras Creí, y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera, que si le importaran Para otra persona, que si los valorara Para otra persona, que si me valorara Muy buenas noches Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones que conocieron por redes sociales Esperemos que lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenlo aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos que esto que ya por nombre Me dejé llevar ¿Eso es la María Chello? Ah no, ¿verdad? Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa El culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funciona Sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominan Nuestros momentos Nuestros momentos No me dejó en la ambición por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos No pude almanes, los momentos Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidar Se me olvidar Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Ay Diosito Algo muy especial para todas las fans Que sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales hasta ahorita Gracias por serles para mí De todas las chulas Ustedes saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué que no Se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Me va a disculpar Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos En la mano Me va a disculpar Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Descantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque usted es la primera Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Qué caro estoy pagando Haberme enamorado Taperidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco mataste Mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta Que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado Cuando de mí Te reía Qué caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucano Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas leves Un bucano Y un suspiro Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme En tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón No tienes vergüenza Es que no hay La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mi tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Y es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelo Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle pelo Cualquier momentito es bueno para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados De los temas más importantes En la carrera de Tama Garoloma Su amigo más peraza Hola Dios Ya me unes en mí Si ustedes la conozcan Hola Dios Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños Me cagados Al calor del pecado Por eso tu alto dolor Donde la pena tiene por morada Tu corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás una pringa de lluvia Si, 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 si Por eso cuando no Hace tiempo Hace tiempo que te fuiste Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tu Ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás una pringa de lluvia Para mi corazón No Total Below hydrift Flora Hace tiempo que te vas a ver doblado ¡Hace tiempo que te va! ¡Hace tiempo que te vayas! Deja Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Hmm...